max verstappen no dejó ningún atisbo de dudas sobre su rendimiento y arrancó el campeonato de fórmula 1 2024 con un gran chelem al conquistar la pole el récord de vuelta y liderar durante toda la carrera en este vídeo para grande premio en español vamos a analizar la victoria del neerlandés y todo lo relevante que ocurrió en el jefe de baren bienvenidos al cabo de la pretemporada de la fórmula 1 en el circuito de sakir que terminó con carlos sainz como el piloto más rápido quedó en el aire una duda respecto al verdadero nivel de red bull que presentó un diseño lateral diferente al rb 19 y que realizó un programa de ensayos enfocado en el ritmo de carrera y no buscar tanto la vuelta rápida sin brillar tampoco los entrenamientos oficiales del inaugural gp de baren la duda persistió hasta que verstappen por fin apareció en la sesión que realmente importaba la clasificación allí el tricampeón de red bull se impuso por dos décimas sobre charles clerk lo que evidenció que verstappen continuaba siendo veloz a una vuelta pero sin una diferencia demasiado amplia sobre el resto ya en la carrera de este sábado que no se disputa el domingo porque se celebrará el ramadán en medio oriente la expectativa estaba enfrente la ssf 24 de ferrari es superadora en ritmo de carrera en relación a su antecesora la ssf 23 y al menos en un inicio la realidad fue como un golpe para charles clerk desde el segundo lugar el monegasco perdió rápidamente rendimiento debido a una floja respuesta de los frenos en curvas de baja velocidad recién una vez que reemplazó la goma blanda por dura y el auto comenzó a estar maligiana por el consumo de combustible la ssf 24 comenzó a mostrar algunas virtudes por el lado de mercedes la situación era la inversa russell llegó a ser segundo con las gomas blandas pero con las duras sufrió hasta establecerse en un quinto lugar final después de ser superado por la dupla de ferrari hamilton por su parte estuvo más entretenido luchando con la dupla de mclaren y finalmente terminó en el séptimo lugar fernando alonso acertó sus expectativas de estar lejos del podio y apenas terminó en el noveno lugar con este escenario la fórmula 1 20-24 arrancó como una extensión de la temporada 20-23 maxartappen dominó a partir de la primera vuelta solo se topó con pilotos rezagados en pista e incluso le sacó dos vueltas a logan sergeant de esta manera ganó con una diferencia de 22 segundos sobre su compañero red bull sergio pérez el mexicano mientras tanto cumplió con su tarea y no cometió errores algo meritorio ya que reveló que su rb 20 adolecía de algunos problemas mecánicos el tercer puesto de carlos sainz es también un premio para el piloto que hizo mejor las cosas frente a la escudería de las bebidas energizantes la segunda parada del mundial de fórmula 1 será en arabia saudita un circuito callejero muy veloz que se contrapone a las curvas lentas de baren allí llegará la segunda prueba para red bull donde en un trazado muy diferente también deberá certificar si estamos ante un nuevo 2023 y frente a un campeonato que sólo tiene más start up en a su gran conquistador si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo ah 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 ah